Venga, venga, que hoy tenemos una hora más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy que tenemos mucho tiempo, vamos a aprovechar para recordar algunos temitas de antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venga Arian! ¡Vamos a volar un poquito! ¡Kirino! ¡Bienvenidos a casa! ¡Venga a estos podios! ¡Cabia no! 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 ¡Adiós! 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 ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Venga, que nos vamos de nuevo para arriba! ¡Ahí va una rayadita! ¡Nombre de toda la casa! ¡Chumba, chumba! ¡Chumba, chumba! ¡Indios! ¡Nombre de toda la casa! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡La mosca! ¡El mosca 2! 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 ¡Buen rollo familiar en área! ¡La familia Uniria jamás será vencida! ¡Buen rollo familiar en área! ¡El mosca 2! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Skotish Klang! Gracias por ver el video. ¡Skotish Klang! ¡Skotish Klang! ¡Vamos! ¡Skotish Klang! 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 ¡Gracias! 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 Pasajeros al tres ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Pulsa! 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 ¡Venga, un poquito de sentimiento! ¡Vaioli! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Absolute! ¡Absolute! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va el fluido! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!